Así es como Tatiana Cloutier evadió preguntas tras su salida de Palacio Nacional respecto a su renuncia como secretaria de Economía, este 6 de octubre. ¿Qué es el momento de retirarse? Dice usted que hay que saber cuándo retirarse. ¿Qué considero secretaria? ¿Qué dijo hasta aquí? Ya dije lo que había que decir. ¿Alguna discrepancia? ¿Algo que no le haya parecido tal vez? Ya dije lo que tenía que decir. ¿A dónde después seguir en el servicio público secretaria? ¿Se retira en Nuevo León? ¿Qué va a andar haciendo por su futuro político profesional? Tatiana. Se va a caer y nos vamos a mojar. No, pero ¿alguna reflexión? La reflexión es muy clara y ya está compartida. ¿Pero va a seguir en el espacio del servicio público secretaria Tatiana? Tatiana, perdón, somos trabajadores del INEG. Tenemos problemas de hace 24 años laboral. Ya no estaba con el gobierno. Ya no estaba con el gobierno. ¿Se va Nuevo León secretaria? ¿Se va Nuevo León? ¿Algo en San Pedro? Cuidado, cuidado. Secretaria, ¿algo en Nuevo León? ¿Algún mensaje final para la gente? Los que confiablen usted en el área económica, para los que la seguían. Ahí sí quedó. Por su parte, Manuel Cloutier Carrillo celebró la renuncia de su hermana al gabinete de López Obrador. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.